Hola, estamos hoy con Paolo Basílico, nuevo gerente de área para México de la compañía Negri Bossi. Paolo, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista y felicidades por tu nuevo cargo. Muchas gracias. Cuéntanos por favor, ¿hace cuánto que iniciaste con este nuevo rol para México? Sí, bueno, yo empecé con este encargo al principio de abril y coge esta ocasión para visitar para la primera vez en territorio mexicano, que sigue siendo un mercado seguramente hilado para la empresa Negri Bossi. Excelente, ¿cuáles son tus responsabilidades o tu alcance en apoyo al equipo que ya está aquí en México con Negri Bossi? Sí, correcto, mi posición es principalmente el apoyo al equipo que ya está aquí porque como que consiguieron resultados excelentes en los años pasados, siguen haciéndolo también si mi ocupación principal es garantir que el equipo que trabaja aquí recibe todos los ayudos, los apoyos, las informaciones necesarias para que puedan hacer sus trabajos de manera mejor. Excelente, ¿y cuáles son las expectativas de Negri Bossi y ahora pues tú como gerente de área aquí del mercado en México en cuanto a molestia por inyección? Es seguramente un mercadurial para Negri Bossi porque hay una mayoría de empresas que trabajan aquí que tienen casa matriz en Europa y en Norte de América, a lo largo de empresas y grupos realmente importantes. Las expectativas son de poder elevar, subir la calidad del servicio que nosotros podemos dar en términos no como ventas, cuanto más como servicios y como presencia sobre el mercado, así que el cliente puede realmente perseguir la calidad de las máquinas de Negri Bossi y el servicio que hacemos. Bien, excelente, pues felicidades, muchos éxitos y gracias. Gracias.